¡Hola! Vamos a mostrarte nuestra nueva función llamada Comenzar Trabajo Ahora, que te permitirá iniciar un trabajo por ti mismo sin necesidad de programarlo o enviarlo. Tenemos dos grupos principales de personas que usan Properly. Anfitriones, que incluye a administradores de propiedades, y limpiadores, que también pueden incluir otros servicios como inspecciones. Descubrimos que muchos de nuestros clientes usan Properly, tanto en modo anfitrión como en modo limpiador, y decidimos crear una función que hiciera más fácil para ti crear e iniciar un trabajo sin tener que cambiar de vista. Puedes crear y usar la función Comenzar Trabajo, si eres una anfitrión que limpia su propia propiedad, si eres una empresa de gestión que tiene a alguien que inspeccione la propiedad después de que tu limpiador haya terminado, si eres una empresa de gestión que tiene a alguien que inspeccione la propiedad después de que tu limpiador haya terminado, puedes usar la función Comenzar un Trabajo. Si eres un gestor que ha dado acceso de socio a tu limpiador para que pueda programar sus propios trabajos, o si inspeccionas propiedades en tu propio horario. Si estás en alguna de estas categorías, frecuentemente necesitarás crear y ejecutar un trabajo. Y la función Comenzar Trabajo Ahora está hecha para ti. Veamos cómo funciona. Como probablemente ya sabes, hay tres maneras de comenzar un trabajo en Properly. Puedes comenzar un trabajo en la pestaña Propiedad, aquí abajo, desde la lista de tareas en tu pestaña Calendario aquí, o desde la biblioteca de listas de verificación. Comenzaremos desde la biblioteca de listas de verificación. Voy a seleccionar los tres puntos a la derecha de la lista de verificación que quiero usar, y aparecerá la opción para crear un trabajo con esta lista. Verás la nueva función inmediatamente en la parte superior de tu nuevo trabajo. Es un interruptor que dice, Comenzar Trabajo Ahora. Cuando enciende el interruptor, elimina todos los detalles que normalmente necesitaría enviar a otra persona. Como estoy haciendo el trabajo yo mismo, todo lo que necesito es la lista de verificación que estoy usando, y la propiedad que voy a limpiar. Una vez que tenga toda esa información, puedo hacer clic en Comenzar Ahora, y la lista de verificación se abrirá automáticamente. No hay necesidad de programarlo, y no hay necesidad de moverlo a un usuario diferente. Esta lista de verificación aparecerá exactamente como lo haría en modo limpiador, así que podemos revisar y marcar un par de tareas, para ver cómo se ve cuando se emite un informe al final del trabajo. Vamos a marcar un par aquí, tal vez un par en la siguiente página. Ahí vamos. Vamos a completar este trabajo un poco antes, y probablemente vamos a recibir una advertencia. Bueno, definitivamente vamos a recibir una advertencia de que no hemos marcado todas nuestras tareas. Vamos a hacer clic en Finalizar de todos modos, para que puedas ver que el registro se ve exactamente igual que si hubieras enviado este trabajo a tu propio limpiador. Y comenzaste el trabajo en el mismo momento que lo creaste, usando la nueva función Comenzar Trabajo Ahora. Fácil, ¿verdad? Esperamos que disfrutes de esta nueva función, y gracias por mirar.